... ... Entregaron elementos para llevar a diferentes instituciones o a los municipios de Comuna, que justamente son sextos para separar. Creemos que tiene mucho que ver con que hagamos, empecemos por casa, digo yo, que podamos hacer todo este tipo de cosas en nuestro ámbito laboral, en este caso los municipios y las comunas. Sí, esto es un inicio. Este programa lo estamos lanzando desde la provincia de Santa Fe. Son uno de los primeros lugares en el país que se están lanzando. Hubo un inicio en Corrientes, pero Santa Fe fue elegida puntualmente con este 15 municipios y comunas que participaron hoy y lógicamente que se va a hacer extensivo. Ya se lo hemos pedido que sea extensivo al resto de la provincia. También con una línea de proyectos para trabajar desde los municipios y las comunas con Casa Común, que es un programa que se venía trabajando solo con organizaciones. Hoy tienen la posibilidad de entrar a los municipios y las comunas, así que la provincia en estos términos trabaja de intermediario, pero ayuda a llevar adelante los proyectos. Así que sí, la verdad que es poner en marcha este programa en la provincia de Santa Fe, hoy en el sur de la provincia, pero para que se haga extensivo en toda la provincia de Santa Fe. Bueno, en conjunto con la ministra de Ambiente de la provincia de Santa Fe, Erika Gonet, estamos llevando adelante lo que es la adhesión de los municipios de Santa Fe al programa Capacitaciones para la Acción Ambiental. Eso va a repercutir en la formación de educadores ambientales en Santa Fe y también en poder capacitar de manera gratuita en áreas temáticas del ambiente a los vecinos y vecinas de estas municipalidades. ¿Y cuál es el objetivo que tiene el programa? Bueno, el objetivo es seguir promoviendo la conciencia ambiental, la promoción de valores y de prácticas sostenibles que apunten al cuidado de nuestra casa común. Vamos a hacer un centro de capacitación ahí en nuestra localidad, así que bueno, muy contentos porque Nación y el gobierno de la provincia, por sobre todas las cosas, han tomado esta iniciativa después de tanto tiempo y nosotros desde los municipios podemos empezar a trabajar en materia ambiental. Esto es para vivir mejor. La síntesis de lo que va a servir esto es el medio ambiente, todo lo que sea ordenamiento de basura, eliminación de basurales a cielo abierto, capacitación de la gente, modificar las pautas culturales y cultura como lo socialmente transmisible, especialmente con los chicos de las escuelas. La idea es esa, ordenarnos, tener una casa limpia. La casa limpia es todo el pueblo, toda la ciudad y los ambientes en los cuales nos movemos. Así que realmente esto es muy útil, el Ministerio de Santa Fe que esté trabajando y nos acerque gente y funcionarios de Buenos Aires, de Nación, para nosotros es muy útil. Bueno, la verdad una mirada inteligente de parte de la Ministra de Ambiente de la provincia de Santa Fe, vinculando al gobierno nacional y provincial con los gobiernos locales, en esto de trabajar desde la necesidad que tienen los gobiernos locales en adaptar las estrategias de abordaje y sobre todo en un eje central que tiene que ver con la educación. Hoy el ambiente, aparte de las acciones concretas que tenemos que llevar adelante materializando las cuestiones que tienen que ver con la movilidad sustentable, que tienen que ver con la renovable, que tienen que ver con el reciclado, la separación de residuos, también la educación y el cambio cultural o la conciencia cultural es sumamente importante para que esto pueda tener un efecto más positivo.